Bueno, los docentes en ejercicio de su derecho a la movilización han convocado para el próximo 25 de julio un cese de actividades para pedirle al gobierno o a los gobiernos nacionales y locales que existan garantías. Nosotros como gobierno departamental hemos estado muy atentos a prestar todo el apoyo y la información requerida frente a algunos hechos de extorsión que se han presentado en el departamento del Tolima. Alrededor de cuatro docentes han concurrido las semanas anteriores a manifestar, dijéramos con la experiencia que tenemos, la evaluación que hemos hecho sumaria de estas circunstancias, entendemos que son casos de extorsión carcelaria, ya le hemos corrido traslado a las autoridades respectivas para que estén atentos a estos casos. A mí me parece muy importante y ya lo manifestó nuestro gobernador el hecho de que la doctora María Victoria llegue al Ministerio de Educación, tuvimos la oportunidad de compartir con ella siendo Secretaria de Educación de Bogotá. Es una persona del sector y es algo de lo que se reclama y es que sea alguien del sector que tiene la experiencia, que tiene la formación, que esté ahí, porque eso sin lugar a dudas facilita los diálogos. Ella entiende mucho más fácil las necesidades de nuestras Secretarías de Educación. Bueno, ella también tiene una experiencia en algo, en un tema muy interesante y es las alianzas para trabajar en materia de calidad educativa. Ella, por ejemplo, estuvo en un gremio muy importante que se llama Empresarios por la Educación, quienes apoyan y hacen inversiones. Porque es que el tema de la educación no puede ser simplemente el Estado. El tema de la educación, como muy bien lo maneja nuestro gobernador, es un tema de alianzas. Gobernar es construir alianzas, porque no todo lo resuelve el Estado. ¡Suscríbete al poble al co diving! Gracias.